Chavos, es hora de Player Choice. No olvides que cada viernes tengo un nuevo video para ti, solo déjame en los comentarios que videojuego te gustaría que saliera el próximo viernes, yo te lo hago. Y no olviden suscribirse a CrossoverTV para que disfruten de todo el contenido que tienen para ustedes. Presta atención y demuestra tu habilidad con este juego que Black Richard nos recomendó. Damas y caballeros, la saga de Killer Instinct. ¿Estás listo para ser masacrado en menos de 30 segundos? Si parpadeas, has perdido toda posibilidad de ganar, al menos que seas muy bueno en las artes marciales de Epicad y a lo loco. La historia donde se desarrolla este juego es sencilla, es el futuro y el planeta está totalmente contaminado y sin recursos para sobrevivir. El mundo es controlado por multinacionalidades donde aún luchan entre ellas para tener el dominio total del mundo. Si, algo así como la cucaracha de los padrinos mágicos. Corporaciones de armamento militar crean un torneo donde ponen a sus experimentos a prueba, luchando entre ellos, claro. En este juego podrás hacer sufrir a tu oponente con los ultimate, ataques finales que te hacen acabar por completo con tu rival. Los combos básicos de dos golpes, los ultracombos y el famoso…. Muchos de nosotros deberíamos de aceptar que alguna vez nos enamoramos de Orchid. Admítelo, muchas veces nos distraían… sus combos. Dos años después del primer Killer Instinct, las arcades vieron nacer Killer Instinct 2. Este juego se desarrolla en un viaje en el tiempo, es por eso que se presentan nuevos personajes como Tusk, Kim Woo y Maya, quienes sustituyeron a los legendarios personajes de Riptor, Cinder y Thunder. Qué bueno que sacaron a Riptor, esa wea era bien chacalera y me daba miedo cuando era niño. Si su entrega anterior te parecía agresiva y rápida, uff, los creadores hicieron Killer Instinct 2 aún con más dificultad haciendo los movimientos más rápidos. Tranquilos que aquí viene lo bueno, 17 años después… Carajo me sentí viejo… Se lanzó Killer Instinct 3. La historia continúa 8 años después de la segunda entrega. Algo que sin duda caracteriza a este juego es su banda sonora, una de las mejores en el género de los juegos de pelea. Para la tercera entrega se remasterizó los soundtracks clásicos haciéndolos una obra musical. Podrás jugar diferentes campañas con cada personaje que te llevarán a la batalla final mientras conoces la historia de tu luchador, escogiendo entre más de 20 luchadores, incluyendo al inquisidor Rush, entre otros. Orchid sigue igual de hermosa, justo como aquella vez que la viste por primera vez aquel noviembre del 96. Pero el chacalero de Riptor volvió y ahora da más miedo esa wea. Recomiéndame un videojuego en la caja de comentarios y espéralo el próximo viernes. Yo soy Johnny Retro, no olvides suscribirte a este canal para que disfrutes todo lo que Crossover TV tiene para ti.